¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Jaguares de Córdoba le acaba de ganar 1 por 0 al Deportivo Cali ya en el tiempo suplementario y previamente habiendo perdido un gol invalidado por posición adelantada, correctamente invalidado. Todo en el tiempo adicional porque en los 90 minutos el Deportivo Cali estaba sacando el 0 a 0 y siendo inclusive justos, corto en el resultado por la cantidad de situaciones que había generado, que había creado especialmente en un partido muy favorable al Deportivo Cali en el primer tiempo. No utilizó la totalidad de su plantilla titular el conjunto azucarero. Dejó jugadores piezas importantes para ir haciendo y buscando otras cosas de cara a las finales. Hoy por ejemplo decidió jugar con tres centrales la vuelta de Arias a la formación que es una muy buena noticia, jugando con Marsiglia y con Caldera, los canteranos en defensa de tres, jugando con Andrade y con Angulo adelantados, siendo fundamentales estos en el trabajo realizado sobre Rojas y sobre Valanta, los dos puntas que son muy rápidos y que terminaron casi que marcando a los laterales del Deportivo Cali. Fue buena la disposición del Cali. No tuvo mayores apremios la portería del arquero de Amores en ese primer tiempo. Cali controló, jugó en terreno del rival, pero no le definió. ¿Por qué? Porque hoy todo pasó por eso. Hay dos cosas en el juego, eficacia y eficiencia. El Cali fue eficiente en su fútbol, pero no fue eficaz. Y la eficacia se premia con puntos, que sí la tuvo el equipo de Jaguars. Pero para no irnos todavía de la primera parte, Cali creó las suficientes situaciones como para haber ganado el primer tiempo, haber hecho justicia para con su mejor desarrollo de partido y no lo logró. En ese primer tiempo, Preciado, que fue el más activo, dispuso de varias situaciones con remates especialmente muy potentes, pero sin dirección, sin encontrar portería. Hubo un buen primer tiempo de Ortega, trasteando la pelota desde la mitad de la cancha. Un Cali que hoy quiso tener paciencia, quiso elaborar un poquito más en el juego, no jugar tan vertical, una cosa que había dicho entre semana el entrenador que quería encontrar en este equipo, porque tiene los jugadores para hacerlo. Y la verdad lo hizo bien. La expresión del Cali y su dominio en la cancha merecía por lo menos un gol que lamentablemente, porque no es de merecimientos, no lo logró por la falta de la puntería que ya hemos reseñado. Jaguares, casi que entregado, permitió que Cali impusiera su ritmo. Sintió el no estar jugando a las cuatro de la tarde con su alta temperatura y humedad que juegan fundamental partido a favor de Jaguares, porque su condición física la hacen imponer y el rival se decae muchísimo y termina superándolo. Pero esta vez el partido de noche no encontró ese aliado. Lo que sí hizo en el segundo tiempo bien el equipo del profesor César Torres fue utilizar lo ancho de la cancha, una cancha que es bastante amplia y que cuesta cubrirla. Y claro, como el Cali tenía aparentemente solo tres centrales, pero tenía a los jugadores por las bandas, obligó a retroceder a los dos hombres por fuera, a Angulo y a Andrade, y se hicieron mucho más importantes especialmente por el sector de Valanta que empezó a desbordar y empezó a tirar centros y a tirar centros. Uno los ganaba el Cali y otro los ganaba Jaguares, sin ninguna complicación aparentemente. Pero fue repitiéndose Jaguares y fue creciendo con esa disposición. Se adelantó más en el campo, se dio espacios a la espalda de sus defensores y el Cali volvió a disponer de varias situaciones para liquidar el partido, para ganar el partido, para meter por lo menos un gol y no lo metió. Empezó a buscar en el banco jugadores titulares el técnico, trajo a Colorado, trajo a Ángelo Rodríguez, trajo a su artillería pesada, a Velasco, por ejemplo, también lo sacó de la galera, lo trajo a la cancha. Y con ellos tampoco pudo encontrar la solución a lo que estaba buscando, que era definición, porque todo lo demás, repito, lo hacía bien el conjunto azucarero. Y el partido se hace de ida y vuelta muy entretenido, el primero muy dominado por el Cali, el segundo ya más entretenido, porque se hace más de ida y vuelta. Cali no deja de querer buscar el partido. Todos los cambios del profe Dudamel apuntaron en la búsqueda de ese resultado, que no apareció por la falta de impericia de la capacidad goleadora de los delanteros. Llegó Ángelo Rodríguez al partido y tampoco fue solución de gol. Y de a poco se fue tomando confianza y se fue jugando sus últimas chances, porque la victoria para Jaguares era determinante para poner condiciones en la última fecha a varios rivales, entre ellos, por ejemplo, en América. Porque ahora si América le gane a Pasto en la jornada del sábado, no va a pasar nada porque Jaguares ganando en la última fecha ya no va a perder la casilla con América. Así que quedó ahí ya condicionado el cuadro Escarlata, el otro equipo de la ciudad. Pero Cali mereció ganar, mereció mejor resultado, por lo menos no perderlo. Pero volvemos a la frase de siempre, no es de méritos, sino de realidades. Tendrán que mejorar la puntería, afinar la puntería, porque cuando vayan a jugar las finales, que son las que se vienen ahora para el Deportivo Cali, la situación no va a ser tan fácil. Eso sí, no está clasificado el Cali desde lo numérico como para que no se descuide en la última fecha. No está 100% seguro Cali en la última fecha, así que tendrá que apurar un poquito. Y sobre todo definir, porque es que la verdad yo no quiero ser injusto diciendo que como se perdió se jugó mal, porque eso no sería claro con el hincha del Deportivo Cali ni con este comentario. El Cali jugó bien del portero hasta el borde del área contraria casi todo el partido. Prácticamente todo el partido. Pero en el último tercio, donde hay que tomar las decisiones que terminen las jugadas en gol, el Cali no pudo, no encontró esa claridad y por eso fundamentalmente no termina consiguiendo un mejor resultado. Pero sé que es cuestión de trabajarlo. El Cali ha venido metiendo muchos goles en las últimas fechas, o lo suficientes por lo menos para ganar cuatro partidos de manera consecutiva. Y ahora cae la primera derrota para Rafael Dudamel, que no creo que tenga que provocar alarma, y que al contrario simplemente tiene que, en vez de preocuparse, ocuparse de que sus delanteros definan mejor. Gracias por ver y por escuchar. No olvides suscribirse al canal de YouTube de Super Combo del Deporte. Es gratis. Y nos dejan sus comentarios. Con gusto los leeremos en el programa.